El Ministerio de Salud trabaja en la actualización del registro de recuperados por COVID-19, esto debido al rezago de información que existe en las áreas de salud que agrupan la mayor cantidad de casos. Al 1 de agosto se reportaba un 40% de rezago en la estadística de recuperados, concentrados principalmente en la región central, por lo que se trabaja en el fortalecimiento del trabajo en esas dos regiones y sus áreas con el fin de poner al día las cifras, lo cual significará reportes importantes de recuperados en las próximas semanas producto de dicho esfuerzo. En videoconferencias anteriores el ministro Salas explicó que había un rezago, un rezago en la investigación de campo, porque en algunas zonas hubo una explosión de casos, es bien conocido por todos, no todo el país está así, pero sí hay zonas con muchos casos. Eso sobrepasó la capacidad instalada de investigación al día del sistema de salud. Tanto la Caja como el Ministerio de Salud hicieron una serie de cambios y de estrategias para poder cerrar esa brecha y tratar de investigar la mayor parte de los casos y recuperar la trazabilidad. Todo eso se ha hablado muchas veces. Es evidente que si hay un sobrepaso de la capacidad instalada, pues se van a priorizar acciones que tengan que ver con la detención de los contagios. El tema de los recuperados, tal y como se hace ahora, uno por uno, pues genera trabajo, es información muy relevante, pero no va a detener los contagios. Aún así, se están haciendo acciones para que en las próximas semanas cerrar la brecha de recuperados. El jerarca precisó que el trabajo en las áreas de salud que agrupan la mayor cantidad de casos de COVID-19 ha estado enfocado en la prevención de contagios en el seguimiento de positivos y sospechosos. Sin embargo, esperan pronto tener las actualizaciones sustanciales del registro de recuperados. Entonces, es posible que en las próximas semanas y los próximos días vean un aumento importante en los recuperados, pero se debe a eso, se debe a los esfuerzos que se están haciendo para poder irnos al día con la información y para poder investigar los casos en el momento en que es. Entre más rápido se investiguen, menos contagios producen. Se investiguen y se aislen. Al primero de agosto hay un 40% de rezago en recuperados. Principalmente están en la central sur y en la central norte, que son las áreas donde ha habido más casos en las últimas semanas. Y bueno, se trabaja con las regiones para ponernos al día. Entonces, es importante que conozcan esa información. Y nuevamente, la información es totalmente transparente, pasa por muchas manos de técnicos que verifican la calidad y están pendientes de que los datos sean fidedignos. Al 18 de agosto, el país registra 559 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 61 son por nexo epimediológico y 498 por laboratorio, para un total de 29.643 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 13.681 mujeres y 15.962 hombres, de los cuales 22.167 son costarricenses y 7.476 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Por edad tenemos 24.826 adultos, 1.878 adultos mayores y 2.784 menores de edad. 155 se encuentran en investigación. Se registran 9.462 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años. 413 personas se encuentran hospitalizadas, 110 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 97 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 69 a 95 años. En total se contabilizan 314 fallecimientos.